Ellos eran una pandilla especial Tenían ocho, siete y seis años de edad Siendo tan chicos ya sabían de amistad Diego, Carlitos y Julián Salían a pedir monedas para sus papás Este país no les dio una oportunidad Y me digaban aunque ellos querían jugar Jamás dejaron de soñar Cruzaron corriendo avenida del libertador Y el conductor borracho no pudo frenar Julián sangraba, Diego se puso a llorar Se dio a la fuga sin pensar Tan de repente sucedió Y el hombre del auto importado Ni siquiera los miró Tan de repente conoció Julián la muerte y recortado Se fue sin decir adiós Sus amigos ya no sabían qué hacer Julián dejó de respirar ¿Por qué? Y su cuerpito frágil como un papel Se fraccionó delante de él ¿Por qué hiciste Dios? Dije una y otra vez Julián respóndeme Es mi hermanito Él no es malo yo lo sé Llevame a mí Porque a él Hermano mío háblame Diego creció Y ahora un arma forma parte de su piel Desea vengan a su hermanito esta vez Y sin pensarlo apoya el arma en su cien Dejó caer Una lágrima y después Recordó sus antubras Con los cabos en el tren Super Julián salvo al mundo una vez más Hasta la luna en mi nave te llevé Y de ahí vuelta hasta el fondo del mar Volve Julián Tan de repente sucedió Y el hombre en el auto importado Ni siquiera nos miró Tan de repente Conoció Julián la muerte Y recortado Se fue sin decir adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.